¡Gracias! Preparando los bastones para una nueva etapa. Esa sería muy bonita que va desde Ponzone a otra aldea de la Matea, usando lo que es la Sierra del Almorchón. No vamos a hacer el pico, pero vamos a hacer un sendero muy bonito, que es esta travesía que espero que me alcance. Bueno, muchas gracias, adelante. Hoy es domingo 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Hay un buen escarchazo. Una mañana gélida, de invierno, previo a la Navidad, ¿no? Da gusto, da gusto. En las altas montañas estas de Jaén. Una charca helada. ¡Y que seas muy feliz! ¿Dónde está la Isma? ¿Dónde está la Isma? ¡Felicidades, Isma! Miréis allí al frente, al fondo. Aquella se llama la Peña del Cuervo. Y vamos allí justo a la Peña. Pero no subimos. Sí, si el que quieras puedes subir. Ahí va, ¿eh? ¡Arriba del tono! El pico del Almorchón, que no vamos a coronar esta mañana. Seguimos pisando escarcha. Ahí vamos subiendo al almorzón. Como nieve, eso parece. Ahí está la peña del cuervo, ¿eh? Fíjate, ¿dónde la tenemos? Subiendo a la porción. Mira, ¿dónde tenemos ya la peña del cuervo? Ahí está. Entonces, Pepe, ¿haceremos cumbre ahí, en la peña del cuervo? Pues mira, no vamos a hacer cumbre por lo siguiente. Es una subida que es muy escarpada y hay que hacer una trepada. Y hacer el 28 la trepada yo creo que no la vamos a hacer. No sea que uno luego la destrepada nos dé una fiesta. La dejamos para otro día, con cuerdas y todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La turicidad, que miedo me da, tenemos enfrente la sagra, sin necesidad, estos demonios te hacen saltar, por eso te cuesta muchísimo. Y luego resulta que saltas igual, que saltas igual, la turicidad, otra vista del almorchón. ¡Gracias! 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 La turicidad, con esta camisa vas a ligar más, por eso te cuesta ocho veces más. Y luego resulta que no ligas na', que no ligas na'. No puede ser, no puede ser. Está viejo. Está no, que ya, yo creo que ya has aprendido la lección. La turicidad, que miedo me da, nos hace comprar, sin necesidad. La turicidad, con esta camisa vas a ligar más, por eso te cuesta ocho veces más. Y luego resulta que no ligas na', que no ligas na'. La turicidad, que miedo me da, nos hace comprar, sin necesidad. La turicidad, que miedo me da, nos hace comprar, sin necesidad. No, la hoja de la bandera de... el arce de Montpellier. Pero no es de Canadá, la bandera... Claro, la hoja de la bandera de Canadá, el arce de Montpellier. ¿Qué se llama? Hacemos una parada técnica. Ahora vamos a comer unos bocadillos. Música Un indicio de que la gente pasa. Más que aquel. ¿Pero qué haces ahí? Que hay que pasar para allá. No, que no sabe si es la derecha o la izquierda. ¿Y cómo han pasado aquellos fallados? Muy buena idea, Pepe. Han quedado subido por aquí y llegamos a pasar para allá. No se ven a la chacha. No, mira, yo me voy para la vuelta y yo le doy igual. No, mira, yo me voy a ir a la chacha. No, mira... Esto lleva agua, eh. Si, ahí, ya se. Mueve la cámara. Mueve la cámara cuando va. Mueve la cámara cuando va. Mueve la cámara cuando va. Mueve la cámara. No te metas el agua, Paco, que ya te bañaste ahí. Bañé, bañé y dos veces no. Ahora, con el sol, vemos la sagra completamente cubierta de nido. Venga, esa foto del grupo con la sagra de atrás, que está en el lado. Vente para acá, bebe. Los de atrás, estirarse. Una ruta montañera, estupenda, adrenalina a tope, las vistas, la sagra, todo, precioso, sorpresa, el bosque, todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, Jesús, que ya estamos terminando. ¡Qué bien! Un rebaño. ¿Cuál es la zona del lobo, esta zona? De ovejas. ¡Mira! Hay un rebaño ahí, hay un rebaño ahí. Aquí finaliza la excursión, la tercera de este puente y ahora nos llevará el autobús a la zona, al restaurante de comida. ¡Qué ruta más chula! ¡Ole! ¡Qué ruta! ¡Eh! ¡Con los guías! ¡En el día de la Inmaculada! ¡Con la Santa! ¡Con la Santa! ¡Eh! ¡Con la Santa! ¡Cuando lleguemos a la Santa! ¡Menuda ruta hoy! ¡Preciosa! Al frente tenemos el pueblo de La Matea, la aldea donde vamos a comer. Hemos decidido no esperar al autobús y continuar por la carretera. La Matea, donde hemos comido. ¡Ah, Felipe! ¡El que sabe oler las cervezas! ¡Junto al río Zumeta! Y al pie del almorzón. 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 El llorado del almorzón. Y al pie del almorzón. Gracias.